3, 2, 1 Muy buenas a todos amigos Gamer, ¿cómo estáis? Sergio con vosotros, hoy en un sitio distinto al que normalmente estamos acostumbrados a grabar vídeos y me encuentro en el coche, solo que no estoy conduciendo, estoy parado, estoy esperando a Héctor para que salga del colegio, en lo que le espero, digo, ¿por qué no hacer uno gracias y hablar un poquito de algunas cuestiones que me tienen preocupado, como ya sabéis en esta sección, tratamos videojuegos, tratamos YouTube, tratamos un poco también, pues todo lo que se ha relacionado en nuestra industria, nuestro queridísimo sector del videojuego y bueno, pues todo lo que se ha relacionado sobre este tema. Y quería precisamente hoy hablaros de las críticas, ya que uno de vosotros además me había pedido que subiera además una crítica sobre el tema de los análisis, actualmente han salido muy buenos títulos, Alien en concreto, Isolation, ha sido quizá el detonante de este vídeo, porque ha sido castigado, castigado de una forma brutal, cuando todos los usuarios que han probado el juego, que han visto el juego y conocen el producto, han opinado digamos buenas cosas sobre él. ¿Qué pasa con este tema de los análisis? Que un mal análisis repercute en unas malas ventas, ¿por qué? Porque mucha gente se deja llevar por lo que dice la prensa, en este caso, revistas que puedan hacer análisis, las páginas web o periodistas que se dediquen a ello. Pese a que sea su carrera, porque digamos que esto es una serie de consecuencias, ¿vale? Tenemos primeramente una consecuencia de la cual a mí me preocupa mucho y es la consecuencia de, digamos, los analistas que son periodistas. Pero antes de periodistas, que está bien ser periodista y sacarte tu carrera de periodista, por supuesto, os animo a que estudiéis y os saquéis vuestra carrera de periodista, pero, pero, si te gusta el videojuego, dedícate a ello. Quiere decir, el problema es que hoy en día hay muchísima gente que no se dedica realmente al periodismo como tal y que sea amante del videojuego. Contratan a periodistas, pero no entienden de videojuegos, no saben de videojuegos o simplemente no les gusta. Asimismo, digamos que hay otro detonante que afecta a las críticas que se suelen hacer en relación a los análisis, que son las personas las cuales les dan un producto para jugar que no es su género. Quiere decir, pongamos un ejemplo, en mi caso, yo, pese a que me gusta el fútbol, no me gustan los juegos deportivos, ¿vale? No me gustan actualmente. Tuvo una época que sí, actualmente no me gustan. Entonces, si me das un FIFA, no te voy a saber valorar el producto y te voy a decir, coño, pues es un juego de fútbol y poco más. O sea, ¿por qué? Porque no sé bien de la temática, no de la temática en sí, porque sí sé de fútbol, pero digamos que no sé los cambios que ha habido, no sé la evolución que ha habido en los últimos años en el FIFA y esto me podría pasar también en Carlos Dutti, he jugado a todos, excepto yo creo que los dos últimos. Entonces, no sé la evolución. Entonces, puedo decir, no me gusta ahora mismo, que es muy distinto, no me gusta a mí a poner, a analizar el producto. Eso ya es una cosa, digamos, de palabras mayores. Tú no puedes analizar un producto cuando, uno, eres periodista y simplemente no te gustan los videojuegos y te han puesto ahí porque tienes la carrera de periodismo. Eso para empezar afecta al sector y luego de, por supuesto, que a las industrias, a la industria o en este caso las desarrolladoras. Vamos a defender a las desarrolladoras por una vez, yo creo, en el canal porque normalmente siempre son ellas las que se llevan las hostias, pues en este caso las que se van a llevar las hostias son las páginas web, como yo las llamo, de copia y pega. Me gusta esa frase porque también es otro detonante más que existe muy común en la red, que es el copia y pega. ¿Qué es el copia y pega, como yo le llamo? Yo tengo una página web, imaginemos, en la cual digo, pues mira, vamos a trabajar rápido, deprisa, salen 200.000 juegos al año. Evidentemente esto es una burrada, ¿vale? Pero bueno, que salen muchos, contando indies, yo no sé cuántos saldrán, pero salen X juegos al año. Y tenemos que analizarlo todo, como sea, como sea, da igual, me da igual, quiero analizarlo todo porque quiero tener, mi web tiene que estar llena de información y no voy a decir nombres de web, pero aunque sea mala, pero tiene que haber información. ¿Qué pasa? Pues que se van a foros americanos, cogen el análisis de cualquier análisis que hayan visto y hacen un copia y pega, lo traducen y listo, ya lo tenemos. Incluso a veces se les pilla porque ves traducciones que dices, coño, es que no está diciendo esto, o se le ha colado un pequeño... ¡Estoy con Daisy! Sí, 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 también me acompaña Daisy, 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 ya, pues está pasando un señor y Daisy pues ladra en su tónica. Así que nada, sí, me acompaña Daisy, siempre viene conmigo al colegio para aquellos que se lo pregunten a por Héctor porque le encanta, le encanta venir en el coche, montar en el coche, disfruta como un enano, va atados, así que tranquilos, también va atada Daisy, como yo, cuando voy conduciendo con el cinturón. Y nada, pues digamos que todos estos detorantes, ¿no? Como si os fijáis son pequeños detalles, ¿no? El copia y pega que hablábamos es una manera quizá de las más frecuentes que podemos encontrar en la red, ya que hoy en día yo creo que gente que analice objetivamente con amor, ¿vale? Hacia el videojuego, sin el carnet de periodista en la mano porque es muy fácil decir, yo soy periodista y puedo hacer un análisis. Yo creo que no todo el mundo es capaz de poder hacer un análisis. Además todos yo creo que sabemos a qué nos referimos, ¿no? Quiere decir, hay varias personas en las que pueden tener una carrera pero luego sin embargo ser malísimos en lo que están haciendo, ¿no? Con respeto hacia la profesión, por supuesto, porque habrá periodistas que les gusten los videojuegos y que disfruten del videojuego y que hagan buenos análisis. Pero repito, el problema es cuando tú eres periodista y estás haciendo un análisis de un sector que ni siquiera te gusta. Estás analizando un producto de una temática que no te gusta o estás haciendo un copia y pega sin ni siquiera haber probado el juego. Luego está otro detonante más. Vamos a por otro más, ¿no? ¿Cuál es el siguiente detonante más habitual? La gente que se pone el juego en fácil se lo pasa deprisa y corriendo en 3 horas. Ese es, digamos, otro de los detonantes más frecuentes que podemos encontrar también a la hora de analizar un análisis que luego perjudica a las desarrolladoras para que nosotros podamos comprar el producto. Ese es quizá uno de los que también más rabia me dan porque un producto, como ya dije un día en su día, en uno de los no gracias que os recomiendo de dificultad fácil para los más hardcore, no gracias, quiere decir que cada uno debe de ser consecuente de la dificultad que debe de ponerse dependiendo de sus habilidades. No quiere decir que todo el mundo se ponga la dificultad superior en relación a un juego porque como es evidente a mí si me das un juego pues que llevo mucho tiempo sin tocarlo o que no sé tocarlo o con teclado y ratón que se me da muy mal, pues es lógico que tenga a lo mejor que bajarle la dificultad para que pueda avanzar, porque a lo mejor me matan todo el rato. Eso es muy distinto. Pero ya os digo, esto es otro tema que ya tocamos en otro no, gracias, pero sí que es cierto que afecta también a los análisis. Hay muchísima gente que se pone el juego, se lo pasa deprisa y corriendo, pasa hasta las cinemáticas y dice, ala, ya está, ya puedo hacer el análisis. Dices, ¿cómo? Pues si te lo has puesto en fácil. O, como pasó en el caso de Alien, repito, no voy a decir páginas web, pero uno de los analistas dijo que en concreto era una página americana, con lo cual podríamos decirlo, pero bueno, da igual, no lo voy a decir. El analista decía que el juego era muy difícil y que te pasas todo el rato muriendo, ¿vale? Y que él jugó en la máxima dificultad, o sea, en difícil, porque el juego, o SEGA, mejor dicho, se lo recomendaba, ¿sí? Recomendaba que jugara el producto en difícil y él hizo caso, digamos, a la desarrolladora. Para empezar, que el Alien te mate muchas veces no quiere decir que sea malo, o sea, que morir en una máxima dificultad, todo aquel que haya jugado a videojuegos sabe que morir es una constante, o sea, es algo habitual, es algo normal, que te maten, que te maten, de vez en cuando que te maten, lo que pasa que, bueno, hay muchas ediciones, hay gente también muy pro que lo hace muy bien, pero en mi caso yo he jugado a Alien y me han matado, me han matado por supuesto que me han matado, pero tanto como para criticarlo como algo malo, morir, esta es una máxima dificultad. La gracia es que si tú estás enfrentándote a un bicho inmortal del espacio, el cual tiene sangre con ácido, es lógico que mueras, ¿no? Que tengas que morir y que tengas que esconderte. No, es que tienes que estar todo el rato escondiéndote, decía el tío. Dice, vamos a ver, que no es un juego de disparos, que no es un shooter. Entonces, como es evidente, tienes que estar escondiéndote y haciendo otras mecánicas distintas a las que estamos acostumbrados a ver. ¿Cuál es el problema? Pues que ahí se le ve el plumero. Uno, no ha jugado a otros juegos que no sea shooter porque rápido te dice, no, es que tienes que estar todo el rato escondiéndote y siempre juegan fácil. Con lo cual, si os fijáis ahí ya se le han juntado dos de los detonantes que habíamos mencionado. Y se le pilla, se le pilla. A la hora de darte el análisis se le pilla. En el análisis también menciona que la duración del juego es excesiva. ¿Qué cojones puedes criticar la duración de un juego? Si todo el mundo que un producto te gusta, tú no puedes criticarlo. ¿Skyrim es malo? ¿Falao es malo? ¿Los Odyssey es malo? ¿Final Fantasy es malo? O sea, el hecho de que dure un juego no tiene que ser malo, porque no te está gustando y ya añades otro punto negativo a la duración. Vamos a ver, partiendo de la base que no te está gustando me parece estupendo. No te gusta, no te gusta, nadie te obliga a que te guste un producto, ni debe de obligarte. Pero no castigue la duración, porque al que le esté gustando, como es evidente, contra el más largo, mejor, ¿no? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pues bueno, hasta incluso eso lo castigo y dices, ¿de dónde coño ha salido este tío que ha analizado el producto para decir que hasta la duración es mala? Cuando algo es bueno, quieres que dure tiempo. De hecho, siempre dice el refrán que las cosas buenas siempre duran poco tiempo. Pues qué cojones, qué cojones, qué cojones se le pasaba por la cabeza para poner eso en un análisis. Bueno, no sé, si tuviéramos un guante blanco lo haríamos... Y sí, enfrentarnos a duelo así como... Se me ha ido la cabeza, ya sabéis. Bien, ¿y qué más cosas podemos decir respecto a los análisis? Pues podemos decir muchísimas cosas. La verdad es que hoy en día, ya os digo, hay poquitos, poquitos, poquitos analistas que realmente sean objetivos, que saquen de esos análisis amor, ¿no? Amor por los videojuegos. Luego tenemos... Vamos a hablar de otro pequeño detonante que sería el detonante de los puntos, ¿vale? Yo tengo un apartado que lo sepáis de análisis en mi canal, que también puedo cometer mis errores. Pero digamos que concienciadamente intenté meter una serie de puntos. Quizá mal hecho porque un juego puntuarlo como tal, darle una serie de puntuaciones es muy difícil porque, repito, cada persona puede pensar igual y luego depende un poco de lo exigente que tú quieras ser con el producto. Yo siempre soy de los que opino de que no puede existir el juego perfecto porque si no, nunca evolucionaríamos. Quiere decir, ¿para mí The Last of Us es un juego perfecto? Sí. ¿Le darías un 10? No. ¿Por qué? Porque entonces nunca veríamos un juego mejorado como The Last of Us, como ha pasado en PlayStation 4. Quiere decir, en su día, yo cuando puntué The Last of Us, lo puntué y lo puntué, pero no le di la máxima nota. Creo que fue un 9,5, si mal no recuerdo, 9 con algo. Pero, ¿por qué no le puedes dar la máxima nota? Porque luego efectivamente salió una versión remasterizada la cual sí se merecía esa nota quizá mayor, ¿no? Ahí es a donde voy, que siempre se puede mejorar. Al igual que siempre se puede ir a peor. En esta vida siempre se puede ir a peor y siempre se puede mejorar. Es muy difícil. Yo creo que el tema de las notas, quizá por eso, tanto el 0 como el 10, desde mi punto de vista, pese a que, lógicamente, si es una matemática, tienes que hacerlo desde ese baremo, si estás haciéndolo así, lógicamente, analizando sobre 10 puntos. Luego, lógicamente, pues, como hemos dicho, depende un poco de cómo tú seas objetivo internamente a la hora de darle esa puntuación sabiendo que se puede mejorar el producto. Es difícil, porque es difícil, repito, es difícil en ocasiones, sobre todo a los analistas objetivos que tratan con mimo a esta religión. Llamémoslo religión, porque es verdad, porque para nosotros este arte es una religión les cuesta mucho hacer este tipo de análisis, ¿no? Porque una puntuación puede ser un poco engañosa y a muchos les pueden sentar mal cuando a lo mejor das a un producto una puntuación. En mi caso creo que fue Skyrim, que me encanta, es uno de mis 10 juegos preferidos y le di una puntuación con ganas de que fuera mejorado. También es verdad que jugué a Oblivion, me gustó más Oblivion y a lo mejor el hecho de haberlo probado le castigó un poquito más, porque me gustó más el anterior. Pese a que este venía doblado, que también es algo que agradezco en el tema de los análisis, digamos que en ocasiones habría que pensar en un análisis sin puntuación, ya que si se puede evolucionar o si se puede ir a peor, habría casi que pensar en un análisis sin puntuación. Esto me llevó a pensar en que después de haber hecho varios análisis, conocí a mi buen amigo Arturo, Veldemor de Mármor, que lo tenéis en mis suscripciones, y me gusta mencionarle y quiero mencionarle porque personalmente le considero uno de los analistas mejores que puedo dar en España, para mí, para mí, ¿vale? Para mí, el mejor analista español. Uno, porque se pone como yo, delante de la cámara, sin cortes, sin censuras, pues si se equivoca, se equivoca, si lo hace bien, lo hace bien, normalmente lo hace bien, extremadamente bien, además tiene muchísima prosa, ojalá tuviera yo tanta prosa para hacerlo tan bien como él, y te analiza el juego de arriba abajo sin olvidarse un solo detalle del producto, tanto para bien como para mal, y no le da notas. Aparte luego, si fuera poco, el tío es tan cuidadoso que no hace spoiler, con lo cual es otra cosa importante, porque hay analistas que incluso te meten spoiler y dices, ¿qué cojones? Que quiero ver un análisis de lo que opinas y me metes un spoiler y ya te has cargado el juego. Te acabas de cargar el juego. Bueno, pues incluso hasta para esto, nuestro amigo Arturo es bastante bueno, y él no da puntuaciones. Esto lleva, digamos, a pensar en lo que estábamos diciendo de las puntuaciones, ¿no? Que si queremos intentar dar una nota a un juego, pero el 10 y el 0 no le podemos cotejar porque siempre se pudiera peor y siempre se pudiera mejor, lo cual entonces ya la matemática es inexacta y sería incorrecta, quizás sería lo más correcto hacer un análisis como lo hace Arturo, ¿no? Haciendo simplemente, diciendo las cosas buenas y cosas malas, quedándote con lo que a ti te interese en ocasiones, porque en ocasiones también pasa en los vídeos, en los análisis, siempre nos quedamos con lo que nos interesa. Y lo malo siempre suena más. Eso también lo sabemos. Quiero decir, esto no es nuevo. Si algo hay malo en la red, siempre hay más eco. En ocasiones incluso llego a pensar que las mismas desarrolladoras provocan esta serie de análisis para generar más boom, más eco, que se hable más de ellos. Devil Weeding podría ser un ejemplo con el tema de las bandas negras, porque luego salió una actualización en PC que se podía quitar. Dices, bueno, WhatDodge podría ser otro ejemplo. Resulta ser que tenía unos gráficos capados y dices, ¿para qué hacéis esto? ¿Para que se hable de vosotros? Realmente lo piensas y hay demasiadas cosas detrás que quizás sean puro marketing. Podría ser. Sí, bueno, yo pienso que más en ocasiones este tipo de cosas suceden más para, digamos, no... ¿Cómo lo explicaría exactamente? Equilibrar la balanza de la nueva generación de consolas con los PCs. Por mucho que queramos, yo juego en consola, juego en PC, me da igual el de donde venga el videojuego, ya lo sabéis, no soy fanboy para nada. Porque de hecho mucha gente me dice, ah, pero no juegas en esta plataforma. He equivocado 100% porque estoy continuamente cambiando el cable, de hecho se me va a joder un día toda la NASA porque estoy todo el rato cambiando de consola y siempre compro pues normalmente donde más barato me salga y donde pueda jugar bien, con lo cual me da igual. Pero sí que es cierto que, digamos, que todas estas cuestiones afectan, ¿no? Afectan también y ahí se ve también luego el plumero a la hora también de analizar en el tema de las plataformas, que es otro detonante. Hay muchísima gente que no apuesta por el... Me la van a liar ni me van a dar un golpe en el coche. Hay mucha gente que simplemente pues sale un juego para PC y son PC Gamer, como se llaman, que mira que suena mal, que es como si me llamara yo Consola Gamer o... Es que no me gusta ni como suena ni uno ni otro, ¿vale? O Sony o X-Bosser, como los llaman, ¿no? Que tiene nombre de perro. Es que no me gusta, o sea, no me gusta denominarme de ningún tipo de plataforma porque es que todas me suenan horrible, todas me suenan a fanboys y el hecho ya de ser fanboys también te... o nintenderos también, que los llaman así, nintenderos. No me gusta meterme o analizar un producto cuando eres una serie de usuario que eres un fanboy de una plataforma porque también se cometen errores en ese sentido, ¿vale? Sale, como hemos dicho, The Last of Us, si eres un Sony pues le vas a ir a... No, es que The Last of Us es lo mejor. Vale, relajémonos. Sí, es de lo mejor. Pero vamos a ser objetivos, no porque sea de Sony, no porque sea de no sé qué. Sale un juego de PC día Z y es en la hostia, de repente anuncian que va a salir para Play y ya no es tan bueno. Vamos a ver, si era bueno en PC, ¿por qué no va a ser bueno en consola? No, porque es que le van a quitar opciones... Pero si todavía no ha salido, ¿cómo puedes criticar un producto que todavía no ha salido en consola? Pues eso está pasando actualmente, la gente está viendo productos que están saliendo que habían ya sido obras maestras en PC y ahora van a salir en consola y ya los están tirando por tierra. Y dices, ¿qué clase de análisis es este? ¿Vale? ¿Qué clase de análisis es cuando tú eres un fanboy? Vi hace poco uno de los youtubers grandes españoles hablando precisamente de las máquinas, ¿no? De las máquinas de la nueva generación. Yo me gustaría haceros un análisis respecto a esta cuestión, análisis entre comillas, ¿vale? Diciendo mi opinión de cada consola, ya que tengo todas y también todavía tengo las anteriores máquinas. Y hablaros un poquito sobre este tema, pero lo que está claro es que cómo tú puedes hacer un análisis dándote ya a entender que eres un PC gamer. O sea, si tú te estás dando a entender que eres un PC gamer, para empezar ya no estás siendo objetivo. Si tú ya empiezas el vídeo diciendo, soy un PC gamer, ya no estás siendo objetivo. Para analizar menos aún unas máquinas. Unas máquinas de nueva generación, las cuales sí hayan podido tener sus errores, como los refritos, que está habiendo demasiados refritos, o como cualquier otro problema que está habiendo en relación a que desarrollan juegos, es cierto, que desarrollan juegos multiplataforma para todas las plataformas y al final resulta que se convierte prácticamente en port. Ni siquiera son juegos cuidados para la nueva generación. Son pequeños detalles que es cierto que están haciendo que esta nueva generación sea fea, pero de ahí a criticarla tan a muerte ha habido juegos buenos estén esta generación y obras maestras. Y aún así, todavía se puede seguir teniendo fe en la nueva generación de consolas. No se puede tirar por tierra y analizar la nueva generación de consolas como la generación más fracaso de la historia. Que el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá. Es pronto para hablar de ella, ¿vale? Es pronto. Ha pasado cierto que casi un año, pero es verdad que aún es pronto. Bueno, estoy yendo por las ramas, pero es cierto que el tema de los análisis hay muchas cosas que tocar, hay muchas cosas que hablar y es difícil tocar todos los puntos en frío, sin cortes, sin censuras, sin meter la pata, como es evidente. La gente me mira por la calle, pasan por aquí, se paran detrás mía, van a salir en el vídeo y luego dirán, ah, salgo en un vídeo. Coño, no te pongas adelante. Y nada, espero que os haya gustado. Simplemente decir desde mi punto de vista que os quedéis, como siempre digo, con la gente más objetiva. Que miréis esos copia y pega, que los reviséis en las páginas web, que no os fíjais de lo que dice una página web y que sigáis vuestros instintos. Hace poco también mi buen amigo Lupule hizo un vídeo en el cual decía, es que la gente me quema, entro a un juego y empiezan a decirme, es que este juego es malo, es que este juego me matan porque este arma no es precisa, los pro, que también se llaman, también podría ser un detonante, es que podemos sacar tantos detonantes que podríamos tirarnos toda la tarde hablando de ellos. Empiezan a dárselas de pro, es que este arma, la cadencia no es real, porque la cadencia de este arma no sé qué, porque el peso no influye en no sé qué, la carrera de tal... Y tú llegas con toda la ilusión del mundo y empiezas a hablar a clásico, empiezas a escuchar a hablar a clásico amigo que sabe de juegos, de armas, de no sé qué, de tal, 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 y al final te ha quitado todo el flow, todo el buen rollo que tú tenías y resulta que al final cambias de opinión y decides decir, mira, que quito el juego, de verdad, que lo quito, que déjame en paz, deja de hablarme de él, que lo quito y me pongo con otra cosa porque me estás atosigando. Pues básicamente nuestro amigo Lupule también ha hablado de este tema respecto al Battlefield y además me gustó un montón el título porque decía, no juego al Battlefield y vosotros tenéis la culpa. Se refiere a la comunidad en general destructiva, ¿vale? No constructiva, la constructiva por supuesto que no hace ningún daño. Me pasó lo mismo a mí con Call of Duty, yo dejé de jugar a Call of Duty porque la gente tiraba del cable, también hay un no gracias. La gente cada vez que te metías en una partida te quedabas tú contra seis, por poner un ejemplo, y te quedabas cuatro contra seis y era imposible ganar una partida porque son dos más y siempre va a haber posibilidad de que ganes sí, pero es muy difícil. Pues es esto, esto mismo pasa con mucha frecuencia en todos los juegos. No se castiga a la gente que se sale, digamos que todo esto hace que la comunidad sea mala y este detonante también podría afectar a que una persona criticara, analizara un producto de una forma mala, ¿no? Porque realmente luego no es la culpa del producto, sino la culpa de la comunidad, con lo cual tú no puedes castigar al producto. Sí, quizá a la hora de que los servidores no tengan castigos a que la gente se salga de las partidas, comunidad... Si os fijáis hay tantas y tantas y tantas y tantas cosas que por mucho que quiera cortar podría seguir aquí toda la tarde, pa, 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 pero como ya tengo que recoger a Héctor y se me va de las manos la hora, a ver... Sí, se me va de las manos la hora. Así que muchas gracias compañeros por haber estado a la pantalla. Voy a recogerle, vamos a comer, así que me toca hacer la comida y nada, y muchas gracias nuevamente. Nos vemos en el siguiente, no, gracias. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!